me pasó un episodio así como de de frustración ansiedad no sé cómo se llama eso porque resulta que una vez pasando yo por todas estas dificultades después ya que por fin es estuvo la grabación del vídeo ya por fin estuvo listo listo bueno ya vamos a tomar las fotos para la para el para la carátula del álbum entonces fuimos a tomar las fotos para la carátula entonces bueno yo fui toda feliz no sé qué bueno me arreglé llevé la guitarra bueno hazte por aquí en este pastico si te vamos a tomar la foto para mí no es emoción listo ya la foto cuando me van a tomar la primera foto y me pica un bicho en la espalda no sé qué me pica a mí una hormiga yo no sé que era eso me pico algo en la espalda y yo no no pero o sea detrás de ese bicho detrás de del pobre animalito pues que no tenía la culpa también me entró o sea me pico el otro bicho o sea me pico el demonio porque me entró una cosa una tentación de desánimo horrible yo yo me bajé llorando yo decía no esto no es para mí porque sí claro o sea se me venían a la mente como todas esas cosas digamos difíciles de antes o sea es como es como cuando la copa rebosa el vaso o sea es como o sea ya o sea porque me están pasando tantas cosas difíciles por hacer esto sí entonces claro estoy llorando y bueno ya llamé a mi mamá me calme bueno mi amigo me calmó me dio ánimos ya tomó las fotos y ya ahí salió el álbum el vídeo y gracias a dios o sea salió primero sólo tu señor que fue el primer sencillo y el primer álbum y bueno gloria a dios tuvo la la comida que tuvo y gracias a dios también se hizo de la manera en que se hizo porque si se hubiera hecho antes yo pues no hubiera sido como fue entonces yo saben y gracias a dios que a pesar de que fue tan difícil y me ayudó para que para que hiciera listo este cristina muy bonito todo lo que nos ha compartido de todas esas luchas que has tenido que pasar en este apostolado tan bello no que el dios te ha te ha colocado a ti no entonces tú sabes muy bien que nuestra madre la santísima virgen maría siempre nos está acompañando en todo momento cómo ha sido esa intercesión de parte de ella en todo este camino que has estado en estas luchas que quizás has tenido pero que gracias a dios lo has podido superar pues maría maría es impresionante yo yo me dado cuenta que cuando o sea que dios pone en el corazón de uno o sea como una necesidad de buscarlo como que hay muchos o sea en momentos en que uno dice de verdad la necesito porque a veces cuando dice en las oraciones del consagrado que hacemos que a veces dicen y no ser por maría hace tiempo me habría condenado algo así o sea eso suena como muy extraño y como voy como muy exagerado en un momento en que uno siente que eso es así o sea que si no fuera por ella realmente o sea que sería de mí de verdad que o sea sentir el amor de la mamá o sea mi mamá es una cosa hermosa de nuestra mamá maría y de verdad que sí le debo mucho a ella y yo sé que ella yo sé que ella intercedió por mí para o sea para poder para poder desarrollar este don porque pues con todas esas dificultades pues yo sola no hubiese sido capaz de superar eso qué lindo a veces me ponía a pensar y es que a veces uno dice no cuando va a ser algo para dios y las cosas no salen como uno quería o se presentan obstáculos a veces uno piensa de seguro esto no es de dios no seguro el señor no me quiere por aquí por eso me está poniendo como que estamos tratando de pero qué lindo lo que nos compartes recordándonos incluso su misma palabra no porque él ya nos lo había dicho que cuando decidamos uno decirle que sí a él en seguirle y negarnos a nosotros mismos cargar con nuestra cruz pues que íbamos a ser perseguidos no que nos iban a venir pruebas o que incluso nos llega a decir que la vida del hombre en esta tierra va a ser un combate entonces eso es muy lindo que recordarlo no que cuando se hace algo para dios no siempre va a ser todo color de rosa sino que así como nos dice cristina se van a presentar muchísimas cosas pero cuanto más se presente te vas dando cuenta que hay algo grande que el de abajo también quiere impedir entonces antes de que eso grande pase que nos quiere destruir para que nos rindamos a mitad del camino no y al final no se haga esa obra que le iba a dar tanta gloria a dios y que iba a ayudar a tantos y que bendito dios que a veces ni nos damos cuenta cuántos podemos ayudar y que ojalá así si sea no cuanto dios permita entonces eso es muy lindo cristina y ahora lo de la virgen lo que mencionas que nos puedes recomendar en en ese momento que nos puede entrar un desánimo que uno no sabe de dónde viene o qué sé yo o tal vez de alguna situación en particular que comienzan a pasar y no dice señor dame la fuerza por favor que hace esto en ese momento que nos recomendarías hacer no en esos momentos de prueba primero que todo para para poder digámoslo así tener fuerza en esos momentos creo que hay que tener muy claro de lo que la vida y maría dice mucho con lo primero que nos ataca el demonio es con el desánimo sí y que y que cuando ve que no podemos pues cuando el demonio ve que ya de pronto no puede tener en pecados no está los aquí ya no que ya estamos en gracia de dios y ve que no nos puede atacar allí pues lo que va a hacer es perturbar perturbar para que la persona pierda la paz entonces puedes desarrollar mucho esa confianza en dios y cuando lo bonito es que cuando uno contiene en dios en uno se se entrega a él y uno le dice bueno o sea uno primero hace un discernimiento y uno sabe cuando bueno va descubriendo cuando algo era de pronto un capricho tuyo o cuando realmente es una promesa de dios y cuando realmente es algo que dios te quiere dar y cuando tú ya tienes esa convicción de que eso es una promesa de dios sabe que realmente eso es lo que quiere para ti entonces ahí ya no hay que darle lugar a las dudas porque es importante sacar adelante ese proyecto que dios ya te ha confirmado porque no se trata de tus sueños no se trata es que voy a luchar por mis sueños por mis iniguales sino que es más profundo aún se trata de que voy a luchar por eso que dios quiere que yo sea si sabes más valioso todavía porque no son no se tratan mis sueños y no sé que se tratan de los sueños de dios para mí de lo que dios soñó de mí entonces por eso como cómo te vas a rendir si es si es lo que el señor te prometió y si es lo que lo que quiere sí entonces es la promesa de dios para mi vida son los sueños de dios en tu vida y por eso son importantes porque son valiosos y por eso es lo que yo tengo que desarrollar y tengo que defender y dios obviamente como dice una frase por allí antes de hacerte feliz te hace fuerte sí porque necesitas mucha fortaleza para poder sostener esa plenitud sí porque somos lo que somos ante dios no somos lo que somos por lo que diga o piense la gente de nosotros y entender eso pues no es fácil entender eso en tu espacio entonces aceptarnos a nosotros mismos y aceptarnos en dios y amarnos en dios es la mayor realización o sea es el primer paso para poder lograr nuestra realización en lo que sea que nos pida bueno sé si eso responde la pregunta lo más creo que eso marca pues para todo no solamente cuando vas a poner al servicio a tus talentos sino para todo en realidad no hasta incluso para la vocación a la que el señor te llama no la que el señor nos está llamando entonces gracias por eso y bueno Cristina aquí pues entre nos de todas las canciones que tú has podido componer cuál de todas es la que más le tienes cariño o sea la que más te gusta la que más no sé significa un poco más pues para mí yo creo que solo tu señor yo creo que solo tu señor además porque me parece pues porque fue muy luchada por todo lo que les conté bueno ahorita vamos entonces a escuchar esa canción Cristina y nos comentas igual un poco para los que no han podido escucharla aún de qué se trata de qué se trata esa canción y cómo es que surge no porque ahorita pues que nos das algunos detalles ¿de qué me valdría ganar el mundo entero si te pierdo a ti señor? si te pierdo a ti mi Dios ¿de qué me valdría ganar el mundo entero si te pierdo a ti? si te pierdo a ti por eso solo tú, 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 solo tú serás el dueño de mi amor Cristina bueno entonces coméntanos un poco de esta canción ¿de qué trata? ¿cómo es que nace? bueno esta canción nace en un momento de oración y de hecho en la descripción del vídeo dice Dios permite que te decepcione el amor humano para que busques su amor divino entonces quise poner esa frase en la descripción porque es como el resumen de lo que pasa en el vídeo entonces Dios es un Dios celoso lo dice inclusive la palabra y cuando dice que Dios es un Dios celoso no es esos celos bobos de que no le hable a nadie, no le escriba a nadie, no es ese tipo de celos es el hecho de poder darle a él la prioridad en nuestra manera de orar, en nuestro estilo de vida en que no pongamos a nadie ni a nada por encima de él o sea Jesús quiere sentarse en nuestro corazón, sentarse en el trono de nuestro corazón en el primer lugar y poder decir bueno este corazón es mío a veces podemos tener otra persona u otra situación en ese primer lugar y a Jesús lo tenemos abajito no, o sea lo ideal es que ocupe el trono de ese corazón entonces esa es la lucha que diariamente y el reto que diariamente nosotros debemos lograr o sea bueno que está ocupando el primer lugar así en mi corazón en qué momento de pronto estoy quitando a Jesús de la silla sin darme cuenta quitándolo ahí del trono y poniendo otras circunstancias entonces examinar el corazón y volverlo a Dios constantemente en lo que pensamos, hacemos y decimos es pues creo que es como lo más importante qué bonito bueno entonces ahí los invitamos a poder escuchar esta canción y en oración poder darle ese lugar a Dios nuevamente en nuestro corazón a veces parece más fácil cuando uno es soltero darle ese lugar a Dios a veces pero cuando ya tenemos esa pareja que el Señor nos da le podemos quitar le podemos quitar como que ese puesto en el corazón a Jesús y dejarlo de ladito y poner a otros ahí en primer lugar en nuestra vida entonces esa canción creo que nos va a ayudar muchísimo a eso a poder darle ese primer lugar nuevamente a Jesús bueno Cristina ya para finalizar si nos pudieras dar algún consejo a los jóvenes no sé, algunas palabras que nos quieras dar ya sea en relación a poner al servicio lo que Dios nos da o algo que el Señor te diga en el corazón que nos tengas que decir a nosotros los jóvenes ya de manera general bueno yo creo que lo principal es que podamos liberarnos de nuestros miedos o sea que busquemos constantemente ser mejores superarnos, sanar nuestro corazón, nuestras heridas porque todas esas cosas nos impiden soñar todas esas cosas frustran o sea tenemos en nuestro corazón o como les contaba ahora el testimonio o sea unos sistemas de pensamiento que nos hacen daño o sea como unas frases, unas ideas que se nos quedaron se nos quedaron y no hay poder humano que saque eso del corazón solamente Jesús lo puede hacer o cuantas personas por ejemplo aunque sepan pues que Dios existe y que el amor existe dicen no pues pues yo me quiero casar pero realmente me cuesta creer que un matrimonio sea feliz hoy en día porque veo que la mayoría no lo son ¿sí? o sea y eso son cosas que uno tiene que orar y pedirle al Señor para uno no repetir esa historia porque esas historias tristes que uno ve no pueden determinar mi futuro o sea no pueden marcar lo que yo soy o lo que quiero ser tengo que seguir eso es de cara a Dios y que Él me muestra a mí mi realidad porque pienso porque me predispongo de que me va a ir mal o que mi realidad va a ser diferente o sea el futuro siempre con esperanza o sea creerle a Dios o sea creerle a Dios o sea creerle a su promesa o sea confianza en Dios y los jóvenes necesitamos mucho eso para poder sacar adelante nuestro potencial porque estamos si estamos jóvenes estamos en los mejores años que son para Dios y estamos en la mejor época de sacar todo ese potencial Adela ¡Qué hermoso! Muchas gracias perdón por todas las palabritas que nos has dicho yo creo que nos has ayudado inclusive a Nicole y a mí y a todos los jóvenes que están viendo este programa de verdad como que has encendido ese fuego en el corazón justamente con lo que se menciona los jóvenes somos es algo que la iglesia tanto necesita hoy por hoy entonces de verdad te agradecemos mucho por este tiempo que nos has dado por todas las enseñanzas que nos has brindado el día de hoy también como te digo has encendido mucho los corazones y esperemos que también este programa pueda llegar a muchas más personas los invitamos a todos los jóvenes a todas las personas que van a verlo o que lo están viendo en esos momentos que lo compartan que compartan con sus amigos con sus amigos de colegio del trabajo de la universidad porque créanme que les van a regalar un gran regalo de verdad va a ser un gran regalo quizás esa persona que en esos momentos pueda estar pasando por una situación difícil ¿no? justamente como lo que hemos mencionado el día de hoy este mensaje le puede ayudar a levantarse ¿no? a animarse así que muchas gracias nuevamente Cristina esperemos que nos puedas acompañar nuevamente quizás más adelante en otro programa también y bueno recuerden también pues seguirnos en nuestras redes sociales a través de Lazo de Amor Mariano por el canal de YouTube por el Facebook por el Instagram y ahí estamos viéndonos hasta la próxima muchas gracias Cristina chao gracias chao un abrazo recomendan escuchar Cristina Quintero música gracias 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 gracias